Nosotros tenemos en nuestro registro, sí, al 28, de esos lesionados que llegaron a los hospitales, muchos de ellos ingresados. Tenemos una diferencia del 26% menos, pero esto, si hemos visto el contraste, es la letalidad de los accidentes de tránsito. ¿Verdad? Todos ustedes han seguido cómo han sido de aparatosos los accidentes de tránsito. Eso ha generado una gran letalidad y nos ha aumentado la cantidad de fallecidos. Obviamente, esa es una contabilización que hace medicina legal y la policía. ¿Qué tipo de lesiones han presentado estas personas? De todo tipo. Poli, traumatismo, test de fracturas múltiples, trauma cronésica principal, hiposever.